¡Suscríbete al canal! 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 Los fantasmas hallaron las carretas, pero no a los gemelos. Solo quedaron huellas que conducían al bosque. Los fantasmas la siguieron, decididos a rescatar a los gemelos de Tsushima. Una carreta mongola iba en camino, escoltada por enemigos con una carga misteriosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!